Durante este mes, el Obispo de la Diosis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero celebrará 12 Eucaristías especiales con motivo de la celebración en América Latina del Año Extraordinario de la Misión y en el mundo el Mes Extraordinario también de la Misión, por lo que se tendrá la grata noticia de poder recibir la indulgencia plenaria como gracia especial a todo creyente que haga esta experiencia de fe. Estas Eucaristías serán este domingo 6 de octubre a las 9 y media de la mañana en la Catedral de San Isidro del General y el 27 de octubre a las 4 de la tarde en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de María en Boruca, peregrinando a dicha sede desde el Templo Católico de Térraba. Según un comunicado de la Diosis, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados cometidos, pero ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo las condiciones habituales para conseguir la indulgencia plenaria, es decir, la confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Pontífice.